Cambrolo Guambadessa, this is war fire Felacia, go to mercy, this is grace lady Ah, sobra, 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 sobra Felacia, los sonidos de la calle vienen y que no hay nada, pero lo guapo ahí está Desde la urbe, dando a la gente o al inconsciente, suelto reacción desde el sayón y a la mente Los sonidos de la calle vienen y que no hay nada, pero lo guambadessa Desde la urbe, dando a la gente o al inconsciente, suelto reacción desde el sayón y a la mente Somos legumes amenazados, en un ambiente caliente, más inalvejados Salsazo de los años, Babilona reinada, pero está ya Seguirá lojando, con los rencorretos seguiremos esperando allá Y represento toda la grandeza, especie de naturaleza No pongo resistencia, sino defensa, y le confieso a la prensa que hay esperanza y firmeza Cerra la mesa, con mil quinientos años en la maleza Contraversa la cabeza, y movimientos de energía y firmeza Con la excelencia que se reza No, Bob, Puter Combination a perder el control Majestic Lion, falla en sincronización Primera edición para los que dicen no Vende tu potencia, siempre di que no El sistema Babilón que te manejará Y a un simple barranco tú ya caerás Solo tu salvación será tu confianza, oh, ayúdate Y dicen que lo que inventan es perfecto Lo siento, son malvados sentimientos No sé, eso no me da, arrepiento de sentir lo que quiero, lo que tengo, se ha cazado Face again, remember al poder Ay, lo que dice Cana Luisa Raikamen No soporto ver el poderío legendario, mis manos en la cabeza a diario El bien recibido es pero no está innecesario Y con gusanos que se va a estar en el escenario A toda la mente poderla que se van acercando a esta casa Oh, 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 oh Tristez Barim, con J.K. Crew Amparo Luma, Descartes, Sumiduru Con Echegota y toda la que tú Ay, Ambo Revolución espiritual, Ruth, voy a hacerle Que hago bato con la música, voto candela Transmite energía a través de las penas Confirma con mi Dios un estado de cuenta Dulce, dulce, y mantiene esclavitud Dulce, dulce, y la creación de Dios Yo, ganja, ganja, es medicinal Ganja, ganja, es la forma de pensar Y la primera luz es la que yo quiero Y la primera noche solo recuerdo El mundo es aventura Para gozar lejos del sistema Tú ganarás ya Dos sonidos de la calle Que no en el caro Que no en el caro Que no en los guambales Desde la urbe Dando a la gente O al inconsciente Efecto, reacción Desde el saiyo y a la mente Dos sonidos de la calle Que no en el caro Que no en los guambales Desde la urbe Dando a la gente O al inconsciente Efecto, reacción Desde el saiyo y a la mente Babilón se quiere arreinar Pero no te dejarás por el Nayapit No, 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 no No, 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 no No, 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 no